Hola que tal a todos, hoy vamos a ver el proceso de cómo imprimir fichas en la aplicación de micro ficha vamos a seleccionar el router, vamos a ir al apartado de fichas seleccionamos el servidor, el plan y la cantidad de ficha a imprimir tengo un máximo de 700, ahora vamos a cambiar el diseño seleccionamos un diseño adecuado para nuestras fichas lo selecciono de la galería luego voy con las dimensiones, voy a usar usuario y contraseña en mayúscula y orientación vertical perfecto, voy a generar ok, fichas creadas, voy a abrir el documento y ahora voy a imprimir selecciono la impresora, en este caso una impresora a color ok, selecciono el tamaño de la hoja es tamaño carta perfecto y ahora vamos a imprimir como pueden ver ya se está imprimiendo en una impresora que tengo en red y pues ya están saliendo todas las fichas en este caso son 24 que me voy a imprimir excelente con eso ya tengo las fichas impresas desde la aplicación perfecto si quieren saber más visiten microficha.com nos vemos en la próxima hasta luego chau chau